El respeto al derecho ajeno es la paz ¿Quién lo dijo? No importa ¿Qué significa? Depende de la visualización de cada ser humano ¿Quién lo pone en práctica? ¿Sigue vigente esta frase? ¿O tal vez ya pasó de moda? ¿Qué significa la paz? Bienaventurados los pacificadores Lo contrario de la paz es la guerra Los pleitos Las controversias La intolerancia La intrasequencia Todo esto sigue disturbiendo El verdadero sentido De la grandeza del ser humano Dentro de nosotros mismos Hay grandes cualidades Hoy es el día de las elecciones en México Elecciones presidenciales Somos un pueblo maduro Hemos crecido Hemos aprendido Hemos madurado Cada uno en su mente Tiene su verdad Y todas son válidas Porque todos creemos lo que decimos Y a veces decimos Lo que creemos En esta ocasión Vamos a decir lo que creemos Mediante las actas electorales No es delito Votar por cualquier candidato No es delito No votar También es una decisión El no votar Alguien Puede Vituperar A las personas Que no quieren votar O a quien va a votar Por tal o cual candidato Sin embargo La paz Tiene que surgir La paz De dejar ser De dejar pensar Y actuar Libremente Sin presiones De ninguna clase Ni físicas Ni emocionales Ni morales Ni religiosas Porque a final de cuentas Todos Todos Somos Responsables De cada uno De nuestros actos De cada una De nuestras palabras Pensamientos Y decisiones Pero la libertad Es la más grande De las cualidades Y de los derechos Que tenemos Todos y cada uno De los seres humanos Del mundo entero Encabezado por José Gólmeber Y aquelín Pechar Alonso Lujab Jambio Aportaron ideas Para concretar Jurídicamente La posibilidad De formar Coaliciones Electorales Y hoy Podemos confirmar Que las coaliciones Electorales Son una herramienta Útil Para el devenir Democrático Al ser Plataformas Sobre las que Se pueden unificar Visiones De país Preponderando El bienestar General Sobre los Muchas veces Reducidos Y sectarios Intereses Cortoplasistas Y unipersonales Además Con el actual Entramado Jurídico La coalición Electoral Por México Al frente Constituye El instrumento Idóneo Cualquier lucha Es por la libertad Pero no lucha Física No violencia No ánimos Exacerbados Violentos Que denigren La grandeza De un alma Humana La grandeza Del ser humano Es Paz Amor Tranquilidad Tolerancia Respeto Cordialidad Amistad Aceptación No agresión Y en casos Extremos Ayuda A quien la Necesita La mayor Movilización Ciudadana De la historia Asegurando El ejercicio Olvidarnos De la remuneración Económica Con un amigo Entonces Abarrabás Déjenlo libre Ah no Estás libre Estás libre Ahora En cuanto a Jesús Tómenlo Y acópenlo Con un hermano O con un desconocido Cuantos De nosotros Hemos ayudado Sin interés De ninguna clase Pero no solo eso Hoy día de las elecciones Presidenciales En México Hoy Primero De julio De 2018 Reiteramos Y reiteraremos Que los mexicanos Somos Tolerantes Y que caminamos Hacia el camino De la tolerancia En su mayor expresión Y la tolerancia Es la cualidad Sobre todas Las cualidades Porque no habría Ninguna cualidad Si no existiera La tolerancia El amor Mismo sería Inválido Si no existiera La tolerancia La inteligencia Más brillante Sería empequeñecida Por la intolerancia La sabiduría No sería tal Si la intolerancia La manchara Las grandes obras Del ser humano Quedarían sin la belleza Plena Si existiera Una mancha Que enturbiera Esa belleza Y esa grandeza En cualquier obra En cualquier arte En cualquier Sistema de amistad En cualquier Expresión de amor Por eso la tolerancia Es Una cualidad Muy difícil De alcanzar Aquí tienen A su rey No tenemos Mar de intercestas ¿De dónde eres tú? ¿No me contestas? ¿No sabes Que está en mis manos Dejarte libre O mandarte crucificar? Tú no tienes Ningún poder Y no te puedes Llegar de arriba Por tanto Ante aquí me entregó Mayor pecado Tienes Llego yo Crucificar a tu rey Crucificalo 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 Entonces Tieneselo Vamos Pero es la más importante De todas En estas elecciones 2018 Muchachos Y muchachas Señores Y señoras Somos hermanos Respetémonos Respetémonos Y sigamos Con el respeto Mutuo Hoy y siempre Todos los candidatos Son personas Que también Tienen Sus deseos De ayudar Cada uno Tiene su proyecto Personal Y comunitario Porque no podemos Demeritar Las buenas intenciones De cada uno De los candidatos Tal vez La muestra De intolerancia Sea el creer Que todos Obran de mala fe ¿Cuál es la verdad? La verdad De cada ser humano La plena verdad Solamente la sabe El propio ser humano Nadie puede interpretar La verdad ajena Plenamente No Ni los jueces Fiscales Y verdugos Contrincantes Hermanos Primos Papás Hijos Amigos Mascotas La verdad De cada uno Es intrínseca Es personal Es individual Es insondeable En un grado Pleno Por lo tanto La tolerancia Es La cualidad Que debe Y tiene Que estar Arriba de todas Las otras cualidades De cualquier otra cualidad Y de cualquier otra situación Hoy Primero de julio De 2018 En todo México Seamos tolerantes Que es la cualidad Más grande Y más importante Sobre todas las demás Amigos de YouTube Comparto mis ideas Y me gusta que ustedes Compartan las suyas Todos ustedes Son mis amigos Y seguirán siendo Con canal O sin canal Con YouTube O sin YouTube Somos seres humanos Antes de todo Antes de que existiera El YouTube Ya éramos hermanos Y compañeros Del mismo planeta Hace 100 años No existía Ni el Facebook Ni el YouTube Y la raza humana Seguía siendo La raza humana Y seguirá siendo La raza humana Con redes sociales O sin redes sociales Hoy por hoy Mediante este medio Reitero Que la tolerancia Es una cualidad única Difícil de alcanzar Pero tal vez sea La más importante Entre todas las demás Y cualquier otra cualidad Quedaría Sin valor Con la ausencia De la tolerancia Tal vez tengamos Que retomar Alguna frase Que escuchemos En la escuela Y volvemos a escuchar El respeto Al derecho ajeno Es La paz La paz La paz Y la paz Es sinónimo De tolerancia Vamos Quítalo de aquí Vamos 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 Agua 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 Tienes sed Ahí se va Tolerancia Elecciones 2018 Tolerancia Y paz Son el triunfo Tolerancia Y paz Son el triunfo Son el triunfo Son el triunfo Son el triunfo Carta Son el triunfo Contact con Lorenzo